Jennifer Rueda y Chari Pérez son dos jóvenes estudiantes de décimo grado del Instituto Técnico Industrial. Ellas hacen parte del proceso que viene trabajando la Escuela Cairo de Martín Mina. Desde muy niña, la disciplina que más les ha llamado la atención es precisamente el fútbol. Desde que tengo cinco años he estado practicando fútbol y desde entonces juego fútbol. Quisiera salir adelante y demostrarle a todas esas personas y mujeres que creen que el fútbol es solo para hombres, pero en realidad se equivocan. Jennifer Rueda y Chari Pérez son compañeras de estudio y también pertenecen a la Escuela Cairo. Los tiempos han cambiado y ya este deporte tiene torneos de liga y hasta mundiales especiales para ellas. El fútbol no tiene sexo. El fútbol es prácticamente para las personas que les gusta y personas que les motiva como a nosotras, como a mis compañeras, a salir adelante y eso es un propósito, siempre salir adelante y con nuestros propios méritos. Nosotras también podemos ser más que los chicos. Pues me gustaría invitar a todas esas mujeres que dicen que el fútbol no es nada. Y claro que sí lo es. El fútbol nos ayudará mucho en la vida. Precisamente la santandereana Yoreli Rincón, de 26 años, llegará por sexta vez a un equipo internacional. En esta temporada, el Inter de Milán oficializó la contratación de la colombiana, lo que demuestra que lo que afirman Jennifer y Charit lo ratifica Yoreli Rincón, que se ubica en uno de los mejores equipos del mundo. Y estas dos ocañeras buscan seguir sus pasos en el deporte que más les apasiona, el fútbol.